Llegaron en el momento exacto Voy a pintar mi techo Esto es muy importante ya que con esta hazaña Voy a demostrarle a mi familia que no soy un inútil Básicamente iba a pintar el techo Y dije ¿Por qué no generamos contenido? Ya que Youtube es una plataforma con contenido de calidad Vamos a aportar Un momento Yo tengo mi escalera y tengo el techo ahí Que está todo destruido Y hay que pintarlo ¿Dónde mierda dejé el rodillo en la concha del mono? Básicamente ahí tengo la pintura Tengo un coso que cubre el piso Estos son los pedazos de techo que se cayeron Me voy a subir ahí y ahí voy a pintar ¡Primero pincelado! ¿Habías un rodillo? ¿Cómo se venía? ¿Arrodillada? ¡Uy! Ya pinté la pared ¡Por la chucha! Ok va a ser muy complicado con la escalera así que lo vamos a hacer con esto Un paloqui Y listo, más fácil pero Ya entendí gente, vieron que esto tiene como un metal Si vos querés contra una esquina No podés pintar con este metal, pintás del otro lado, ¿entendés? Che, esto no está quedando bien, eh Se me caen los pedazos del techo ¡No estás pintando sobre este esto! ¿Lo qué? ¡Lo pintas! ¡Maldición! ¡No! ¡Qué complicado se me bañe, hermano! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Nada ¡Aaah! ¡Pero me cae un pedazo de cosas! ¡Pero amigo! ¡En vez de pintar estoy destrozando mi techo! ¡No puede ser! ¡En vez de pintar destruyo! ¡Se supone que tendría que ser lo contrario! ¡Concha de mi hermana! ¿Por qué la vida no es más simple? ¿Por qué siempre tiene que haber complicaciones externas a nuestro universo? ¿No ves que pinto y se sale el techo? ¡Mira! ¡Aaah! Seguramente venga un albañil y me diga ¡Ay no, Frankito! ¡Tenías que sacar la pintura antes de pintar arriba! ¡Ya sé! ¡Hago lo que puedo! ¡Soy inútil! ¡Pamila, tío! ¡Es que en vez de pintar destruyo! ¡Mira! ¡Soy coje하다! Claramente rasquitee como en objeto Mira es como un guap ahí esto Mira, se oyeحتores reaccionando Gente, no intenten nunca esto por favor... ...realmente no lo intenten porque está caer a todo lado blanco en la cara Miren es profesional de las hablas ¡Woo! Guacho, se murió el negro Kobe, boludo 20 segundos de tuza en honor a Kobe Ahora estoy con un pincel ¿Sabían que Miguel Ángel pintaba sus pinturas en el techo acostado? Claramente se hace mierda en el cuello Estoy pintando con más delicadeza para tapar los agujeros Yo sé los secretos de Da Vinci y Miguel Ángel Es un pincel vegano, no tiene pelos de cerdo El gato, el gato ¿Qué hace? Ay amigo, el cuello, como me duele En este canal terminamos las cosas Se promueve la motivación, finalizar las tareas En este canal finalizamos las tareas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!